El cuerpo humano contiene órganos como los huesos, el cerebro, el corazón y los órganos reproductores. Las células básicas que originan todas las células diferentes en estos órganos se denominan células madre. Un tipo de célula madre es el óvulo de una mujer. Que el espermatozoide de un hombre fertilizó. Esta célula única, denominada cigoto, es la primera célula de un ser humano en desarrollo. También se la denomina célula madre totipotente porque puede formar cualquier tipo de células en el cuerpo. Así como también el cordón umbilical y la placenta. Después de que un cigoto se divide varias veces, se convierte en un embrión en fase temprana, denominado blastocito. Las células madre embrionarias provienen de las células que se encuentran dentro del blastocito. Son pluripotentes. Esto significa que pueden formar cualquier tipo de células en el cuerpo, pero no las células del cordón umbilical ni las de la placenta. En el laboratorio, las células madre embrionarias se donan de embriones sobrantes creados durante la fertilización in vitro. La fertilización in vitro es un procedimiento que ayuda a la mujer a quedar embarazada. Otro tipo de célula madre es una célula madre adulta. Pequeños grupos de estas células se encuentran en algunos órganos, como la piel, después del nacimiento o en la adultez. Las células madre adultas son multipotentes. Esto significa que solo se pueden convertir en algunos tipos de células diferentes relacionadas con el órgano en las que se encuentran. Por ejemplo, la piel contiene una pequeña cantidad de células madre adultas que pueden dividirse para crear nuevas células madre adultas cutáneas. O pueden convertirse en células madre más especializadas para reemplazar aquellas que se pierden debido al envejecimiento celular o a daños. En el laboratorio, los científicos ahora pueden inducir o provocar que una célula del cuerpo regular, como una célula cutánea, se transforme en una célula madre pluripotente. Al igual que las células madre embrionarias, estas células madre pluripotentes inducidas pueden convertirse en cualquier tipo de célula del cuerpo. Los científicos estudian las células madre para aprender cómo y por qué se convierten en muchos tipos de células diferentes. En el futuro, estas células podrían utilizarse para regenerar tejidos y órganos dañados debido a una lesión o enfermedad. La terapia con células madre es un procedimiento que utiliza células madre para tratar una enfermedad o una afección. Actualmente, la terapia con células madre solo trata enfermedades y cánceres de la sangre. Por ejemplo, en la leucemia, la médula ósea del paciente genera muchos glóbulos blancos anormales que no pueden cumplir su función de combatir infecciones. Con el tiempo, estas células anormales desplazan la producción de glóbulos blancos sanos. En la terapia de células madre para la leucemia, denominada trasplante de células madre hematopoyéticas, un médico toma una muestra de sangre o de médula ósea del paciente o de un donante. En algunos casos, la sangre de un donante puede provenir del cordón umbilical de un bebé después de su nacimiento. Estas muestras de tejido contienen células madre hematopoyéticas o encargadas de formar la sangre sanas. Luego, los médicos les dan a los pacientes medicamentos para quimioterapia o utilizan radiación para matar los glóbulos blancos anormales y sus células madre. Una vez que las células madre ya no están, el médico trasplanta las células madre hematopoyéticas sanas de las muestras de tejido al paciente. Estas células madre sanas generarán más células sanguíneas, incluyendo glóbulos blancos normales, que le permitirán al organismo combatir las infecciones.